Para entender un poquito los nuevos productos y para dónde están yendo las soluciones de Johnson Control, Tycoon, DSC, Adises, tenemos que entender un poquito la historia de lo que ha sido DSC y cómo se han ido integrando otras empresas a la familia de Johnson Control y cómo está aplicando todas estas soluciones a las exigencias del mercado de hoy día. DSC prácticamente es absorbida por, bueno, tuvo una evolución en forma vertical, estamos hablando de los noventas, principios finales de los ochentas, noventas, dos miles. En el 2004 es absorbida por Tyco. Tyco evoluciona DSC y va evolucionando ciertos dispositivos, más no la solución completa, porque seguían todavía con la Power Series, ¿no? Y sin embargo en el 2014 compran una marca llamada Bisonic, que es una tecnología israelí, de hecho es tecnología inalámbrica de grado militar de Israel, y la incluyen ya dentro de su nuevo sistema que lo llamaron Power Series Neo. Decidieron generar toda una serie completa, porque las tarjetas de la Power Series, pues su firmware no es regrabable y ya estaba saturado, y si querían meterle cosas nuevas, pues tenían que quitarle algo de lo viejo, ¿no? Entonces ya no daba para más esa forma de trabajar con la Power tradicional, que la que conocen hasta ahora y sigue funcionando, que es la verde. Entonces crean en el 2016 toda la tecnología de Power G que absorbieron de Bisonic y lo integran a las series de tarjetas de Power Neo. En el 2016 igual es absorbida por Johnson Control. Johnson Control, pues es una mega empresa que manejaba ciertos ramos de la seguridad, pero no todos, ¿sí? En el 2020 absorben también Qolsys, y estamos hablando que ya todas las soluciones, pues ya vienen pensadas con toda la tecnología de Tyco, de Cessage, o Control, Qolsys, Bisonic, para crear un abanico de soluciones que lleva a las empresas a pensar ya en algo integrado, en algo junto, que no esté suelto. Entonces tenemos tecnologías tradicionales que crecieron durante muchas décadas en formas verticales, independientes, y ahora ya empiezan a trabajar juntas. Con Johnson Control, esta integración no tiene licenciamientos adicionales, se puede hacer en forma nativa, ahorita vamos a ver un poquito de ello, ¿sí? Hay dos formas que se pueden hacer las integraciones. Uno, a través del acceso con Kantec. Voy a ampliar un poquito aquí. Uno es con Kantec. Pueden hacerlo desde para sistemas de una puerta, un KT1, hasta sistemas de 256 puertas y 100 mil tarjetas. Hay diferentes paneles, ya sea individuales, con teclados, con tarjetas, de dos puertas, de cuatro. Entonces va a ir aumentando, pues depende cuántas puertas querríamos poner, ¿sí? Informe independiente fue 300. La parte de intrusión, pues no pasó, no pasó lo mismo, ¿no? Con Power Series, con Maxis, que servía para la parte comercial y la parte residencial a Power Series. Y ahora tenemos en la parte comercial, la parte, la serie es Pro, ¿sí? Y la parte residencial con Neo. Y Qolsys, que se integra a la familia con la parte residencial plus o high. Incluso sirve hasta la parte comercial cuando requerimos mucho monitoreo y seguimiento de digestión de las alarmas, ¿no? Incluso con zonas de calor. Tienen muchísimas bondades que se pueden hacer proyectos bastante interesantes con Qolsys también. Video, video, pues tenemos con EXA, con la familia de EXAQ. EXAQ, son grabadores que van de cuatro hasta 128 canales y los podemos ir colocando en su software, en su software de gestión, que es IQVision, que nos van a permitir manejar, pues, n cantidad de canales ilimitados prácticamente, ¿no? La parte de incendio fue creciendo con Simplex, con paneles como el 4007, que llega hasta 250 nodos, el 400010 y el 4100, que llega hasta 3000 puntos, ¿sí? Todo esto lo manejamos de forma independiente. Incluso la parte, pues, más robusta de acceso con Software House, que es para 500.000 usuarios y 200.000 puertas. Se puede ir escalando hasta llegar a esas cantidades. Luego, cada uno de ellos fue desarrollando sus propias aplicaciones. Entre el software de gestión de Kantec es EntraPass y generaron su EntraPass Go, que es la aplicación para ver aperturas, cierres, EntraPass Go Pass, que sirve como AD de tarjeta para tener accesos a través del celular a ciertas puertas, y Install a nivel instalador para la gestión. Lo mismo hizo en forma independiente, Taiko DSC, con Connect Alarm para los usuarios que puedan estar viendo sus notificaciones de alarma, Alarm Install para los instaladores que pueden estar gestionando la alarma, cambios de contraseñas, configuraciones, estados de baterías, muchísimas, muchísimas cosas. Ya el DLS 5 queda atrás y generaron Alarm Install. Con video con ExaQ Vision, pues, generaron su aplicación que se llama ExaQ Mobile para estar viendo las cámaras del sistema a través del celular. En Simplex, pues, tienen el Simplex ESNet Fire and Life Safety Network, que es un software que sirve para gestionar mejor la red, que es donde están conectados los dispositivos de incendios. Safe Links es una app que te permite ver los eventos de lo que están pasando en los incendios. True Cyber Station ABSIU, ese te permite poner Workstation, es el software para una estación de trabajo, para estar monitoreando los eventos de incendios. El True Cyber Station Mobile Client, pues, es el cliente móvil para el Workstation. Y el True Cyber Station Incident Commander es un complemento que sirve más bien para la administración de lo que viene siendo el Workstation. Y lo mismo con el, con la parte de Software House, con Secure Client y Web Client, ¿no? Están, los dos son, uno es, los dos sirven para, uno es cliente servidor y el otro es vía web, donde se pueden instalar y estar gestionando todos los, las puertas, los accesos. Y también tiene su aplicación, su app para el celular, que se llama Secure Go. Entonces, pero todo esto está en forma independiente. Esto ya se puede integrar a través del software, de los softwares de gestión de acceso. O sea, si yo tengo en un domicilio una casa que tiene intrusión y le tengo video, yo inclusive puedo absorber muchísimas marcas de cámaras, ¿sí? Como Axis, Samsung, New, Tawa, High Vision, de las marcas que se manejan en México estoy mencionando, Pelco, Panasonic, LG, hay Canon, también en México, hay Baico. O sea, prácticamente cualquier marca de cámara, estas tienen que ser IP, las puedo integrar al sistema a través de ExaQ con 699R, con sus, con sus grabadores y servidores. Yo ya puedo, ya puedo yo tener, incluirlo en acceso desde un KT1 y con el software de gestión en trapaz de acceso, yo ya tengo acceso vía IP en forma nativa, es la que los une, acceso a mi panel de DSC, de Power Series, de Maxis, de Neo, de Power Series Pro, no de Qelsis, hasta Power Series Pro. Tener acceso también a mis grabadores ExaQ y poder en una sola plataforma de gestión estar administrando todo y hacer eventos relacionados, depende de los eventos, los eventos que yo quiera ir generando para tener mejor la contingencia, ya no estamos hablando de sistemas sueltos, ¿sí? No es un solo sistema de acceso, aparte de otro de intrusión, no, son ya un solo software de gestión. Bueno, también se puede agregar sistemas de incendio. Si ustedes tienen un proyecto donde se requiere incendio no normado, pues pueden utilizar detectores de humo, de calor o de temperatura con la parte de intrusión. Ahora, si les piden un sistema normado, pueden usar el panel 4007, que a través de relevadores podemos integrarlo con las alarmas o con el acceso, o podemos utilizar el panel 400010 o el 4100 a través de IP, hacer la integración en forma nativa y el software va a reconocerlo si va a trabajar con ellos. Lo mismo con Software House. Software House con Secure, aquí sí requiere licenciamientos adicionales y vas a poder integrar, pues, toda la familia de acceso, intrusión, video, perdón, de intrusión, video e incendio de Johnson Control. En una sola plataforma robusta. Y sobre esto es lo que se ha estado trabajando en los últimos años en Johnson Control, Tyco DCC. Otro que se ha trabajado, Tyco DCC con Johnson Control, es que ya generaron una parte comercial con Power Manage, en donde se ha entendido que en bancos o ciertas instituciones que no pueden tener libertad de acceso a internet o no pueden tener salidas o entradas de cualquier evento, o sea, de su propio sitio no pueden salir, ellos tienen que tener el propio control de todo por temas de seguridad, bancaria sobre todo. Hay un producto que se llama Power Manage, que no es otra cosa, que es el servidor que te permite gestionar los eventos de alarmas. Es el servidor que le da soporte a la ConectAlarm y Alarmista, donde pueden llegar todos los eventos IP de sus paneles de alarmas, obviamente de Tyco DCC, ya sea de la serie Power, de cualquier comunicador, GP, RS o IP, llega hasta el Power Manage y tienen su propia gestión de sus aplicaciones a través de eso. O sea, ya no van al servidor de Johnson Control, sino que ya quedan bajo su propio resguardo por seguridad y no tengan nadie en acceso a sus datos de este bancario. Entonces, Power Manage, hoy por hoy ya le están echando el ojo muchos bancos, hoy por hoy ya estamos en proceso, de hecho, de instalaciones con bancos, con Power Manage. Inclusive con Power Manage pueden gestionar desde un escritorio todos los eventos de alarma, pueden gestionar, no es que les lleve el control o lleve las reglas del negocio para atender los eventos, pero pueden gestionar las alarmas en sí, estados de baterías, ver dispositivos, si están funcionando o no, si ciertas zonas no se están abriendo, o sea, y les dan muchas estadísticas igual de uso de los dispositivos. Otra de las soluciones para ahora con facilidades de vida son soluciones de seguridad que ahora se están enfocando mucho en facilidades de vida es aunque esto ya existía hace unos 6, 7 años que entró a México, alar.com, si recuerdo esta parte, me gusta recordarlo porque ya estamos por lanzar nosotros también todas estas soluciones, actualmente contamos con el ADCM que es el comunicador especial para las alarmas power series cuando quiero meterle dispositivos ya de C-Wave con domótica, video con cámaras de Alar.com para ligarlos a la cuenta, o el TL880 para la parte de Neon y próximamente estamos ya en gestión con la marca para tener los paneles IQ P4018LTE 3G hay versiones de paneles de estos que solo son 3G o solo son 4G entonces este es un LTE 3G o sea, si en su zona no hay 4G este es el 3G no quisimos traer el que es solo 4G porque luego al comprarlo y en su zona no hay 4G pues no les va a servir el panel y van a quedar mal con su cliente, ¿no? si en México nos garantizaran que todo es 4G pues sí estaríamos operando en 4G, ¿no? entonces este panel está próximo a lanzarse por la marca y por eso es que decidimos esperar un poquito entonces hay dos versiones uno que le llaman host y uno que le llaman no host realmente las diferencias son pocas y vamos a traer los paneles que son compatibles con la parte de Neo porque parte de ese Power Series o futuro en años próximos pues va a ir desapareciendo de hecho ya empezó a desaparecer poco a poco ciertos productos porque le cuesta a la marca fabricarlos ya es una alarma pues muy antigua, ¿no? donde los componentes temas de pandemia muchas fábricas han cerrado cada vez es más difícil conseguirlos se va a traer también el extender el IQ Wi-Fi 6 también tiene es un router mesh Wi-Fi 6 que te va a permitir a llegar a ciertos dispositivos Wi-Fi que se van a ir incorporando a todo el sistema también vamos a traer el IQ Look Down ese es un dispositivo de blindaje para cuartos seguros este dispositivo, por ejemplo no sé si escucharon las noticias hace unos meses de la escuela de la balacera esto, eso ya se está empezando a mover mucho en las escuelas en Estados Unidos porque te permite candadear la puerta del cuarto o sea, no apretan un botón, una clave y automáticamente se cierra la puerta del cuarto y no puede ser abierta este cuarto puede ser un pasillo puede ser el cuarto donde estén los valores pueden ser las personas resguardadas allá que puede ser un salón de clase y no permite el acceso a nadie aún tengan una tarjeta de acceso el acceso se hace con otro tipo de tarjeta por mayor seguridad y lo puede tener pues cierto directivo o cierta gente de seguridad que esté fuera de esa instancia para que no permitiera el acceso a las personas que van a ir hacia sus también vamos a traer dispositivos de energía C-Wave como son los contactos con dimmer, sin dimmer incluso hay unos contactos que van dentro de la caja de la chalupa donde va el apagador entonces ahí se hacen las colecciones y queda resguardado vamos a traer cámaras interior-exterior y el y el cómo se llama el videoportero un producto que es muy novedoso ahorita ya nos llegó producto y ya está por salir nuestro inventario compramos bastantes dispositivos del PG-9309 físicamente es idéntico al que sustituye que es el 9945 es un contacto magnético para puertas y ventanas siempre es PowerG físicamente es idéntico tiene el LED para sensar en qué qué tanta intensidad le está llegando la señal este solo que este es de grado comercial incrementa a dos contactos auxiliares el 9945 solo tenía uno se usaban con los overheads muchos se usan en proyectos donde pones un 9945 545E con su contacto lo sacas lo conectas al overhead y pues ya convertiste el overhead en inalámbrico para puertas de cortina este tiene dos porque si conectan algún dispositivo que tiene un tamper este puede ser sensado también con este con este mismo dispositivo tiene mayor duración de la batería y además es 10% más económico si la marca nosotros nos da el producto 10% más económico nosotros transferimos eso al mercado decidimos hacerlo así porque es lo justo y es hacia el mercado para que pues si el producto así como nos sube la marca igual no nos baja igual les hacemos esa disrupción de precio también estamos trayendo un nuevo repetidor esto nos han pedido muchísimo porque a principio de año descontinuó la marca el repetidor el repetidor a 433 el WS4920 pues generaron una versión pues muy parecida de hecho físicamente es igual le pusieron HE soporta hasta 64 dispositivos a 433 y hasta 4 repetidores por receptor si estos nos van a llegar más o menos en 2-3 semanas un mes cuando mucho o sea finales de este mes que viene ya estaría a la venta este es un repetidor pues para 433 en donde pues todo este año está muy descuidado esta parte y pues lo hemos hecho con los PC5320 el poder poner más receptores pero pues si se vuelve un poco complicado ¿no? lo ideal es contar con este repetidor estamos trayendo bastante existencia para dar soporte todavía al mercado en estas plataformas que hay mucha base instalada y se requieren esto es nuevo en el mercado mexicano otro que hemos trabajado en ASI es resolver el tema de las comunicaciones ¿no? muchas veces ustedes ponen su comunicador celular ya sea simple o dual y lo que resulta es que compran el chip y no funciona hoy si ayer compré uno y con otro si me funcionó pues te dieron otra versión ¿no? entonces el mercado mexicano no es estable sus versiones de chips aún vengan de aún digan que es la misma versión pues vienen de diferentes fabricantes entonces no es muy complicado si nos ha dado muchos problemas y para resolver eso decidimos poner a su disposición la telefonía de Core Core nos proporcionan chips de muy buena calidad les vamos a dar a muy bajo precio y vamos a sacar dos planes de datos anuales que es el K-Plan residencial y el K-Plan comercial el K-Plan residencial está calculado para que con un 20% de los estamos hablando un 20% de un uso normal residencial de una alarma con un 20% de lo que está contratado de datos sea más que suficiente para dar una una sensación de ilimitado realmente ¿no? realmente es muy difícil que se vayan a un 40 un 60 de uso y más a un 80 ¿no? entonces vamos a tener saltos que vamos a estar verificando el K-Plan comercial es exactamente igual pero es un plan más grande en comunicadores universales ya sea para la parte de SC o Power Series también vamos a hacer kits con el 3G4 4000W y el TL405L que es dual que incluso este comunicador tiene Connect Alarm para los usuarios con la parte universal ¿no? y pueden absorber cualquier otra marca entonces pueden contratar sus planes decir oye yo ya tengo un comunicador y requiero un plan comercial con el con el CIMA pues hay un plan que es el chip más el plan residencial que no tengo comunicador y me interesa el TL405 hay un kit aquí en Adices que incluye el chip el plan residencial y el comunicador TL405 y así por cada uno de los productos en la parte Power Series Pro nada más hay un kit comercial porque es comercial de esta arma en Mérida eventos, certificaciones y cursos esto lo estamos haciendo en Mérida tenemos un Open House el próximo mes de septiembre septiembre 8 será en Fiesta Inn si no me equivoco en la ciudad de Mérida Yucatán en donde vamos a presentar soluciones de ala.co Nadices Core todo esto que estamos viendo en vivo se pueden suscribir igual tenemos del 11 al 13 de septiembre tenemos certificación aquí en Adices Ciudad de México 499 dólares el costo incluye todo el equipo que ven en pantalla mi parte Isabel González esto es todo de mi parte no sé si alguien tiene alguna pregunta regreso a lámina explico un poquito más realmente es hay muchas cosas nuevas lo toqué todo en lo general y no en lo particular para que se den una idea y se acerquen un poquito más a Adices y podamos compartirles informaciones más precisas y destalladas porque si me pongo a ver cada uno es muy muy extenso que se acerquen a ver cada uno que se acerquen a ver cada uno es un poquito